Como esta información, retiran el cuerpo sin vida de un menor de edad. Según familiares, el infante muere por negligencia médica. A la morgue llegaron los restos mortales de un menor de edad, procedente del hospital Escuela Universitario. Familiares consternados llegaron a reclamar el cuerpo de su vástago, donde ellos no podían creerlo, ya que según el fallecimiento del niño sería por negligencia médica. Según versiones, el niño de tan solo un año y medio de edad, fue llevado hasta una clínica ubicada en Comayagüela, por problemas del pecho. Pero que lastimosamente él empezó a empeorar, fue cuando decidieron trasladarlo hasta el mayor centro asistencial. Pero fue en vano, ya que él perdió la vida. Los padres solo piden que se haga justicia, ya que no es la primera vez que esto sucede. Por otra parte, se dio el ingreso de una persona que fue encontrada en Costalada, atrás del Instituto Luis Burán de Comayagüela. La persona del sexo masculino, quien fue identificado con el nombre de Henry Augusto Lozano Valle. Esta persona tenía orden de captura por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, robo agravado, portación ilegal de armas, entre otros. Fue detenido el 11 de septiembre del año 2015 por la Dirección Policial de Investigaciones. Según versiones policiales, esta persona venía de Santa Cruz de Yohoa, ya que había sido suspendido por parte del Ministerio Público, donde laboró por muchos años. Al momento de su levantamiento, entre sus pertenencias se encontró un carnet del Ministerio Público y una chapa de su trabajo con la cual detenía a sus víctimas para luego despojarlas de sus pertenencias.